1, 2, 3 Yo te voy a ser sincero Soy arrujado todo el día Si tú te dejas yo te espero Pero no puedo No te voy a ser de día Si el destino nos cambia A mí me pega la sentida Yo te he extrañado todavía Y así no puedo No te voy a ser de día mía No te voy a ser sinceroso A tu agujero No te voy a ser de día mía Pero no te voy a ser de día mía Tú te pegas a los chivos como perros Porque es tu hijo de todo el día Y tú te dejas yo te move a ser de día mía ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!